Y falta poco más de un mes para la Semana Santa, pero en Cuenca las hermandades ya comienzan a prepararla. Este año la Archicofradía de Paz y Caridad ha reunido a los más pequeños para que conozcan su historia y los pasos que van a salir el Jueves Santo. Tienen entre 3 y 15 años y muchas ganas de aprender. ¿Alguien sabe lo que es? A base de juegos identifican los escudos, colores y pasos de cada hermandad. Mi paso lleva una capa roja. ¿Sabes dónde está? También reconocen las imágenes en la Iglesia de la Virgen de la Luz. El mío es el amarrado. El ejemplo es el gil. La verónica. La soledad. En la de Jesús del Puente. Y los padres encantados. Es una iniciativa buena para que los niños desde pequeños vayan aprendiendo. Quieren salir, participar. Las mías tienen 5 años y ya llevan 3 saliendo. Aquí conocen la historia de las 7 hermandades que forman la Archicofradía. Se les ha explicado el cristillo, el Santísimo Cristo de las Misericordias, cómo agrupa a todo el resto de hermandades y que empiezan pues desde el huerto, la oración en el huerto. Que todos los niños vayan juntos, que cuando vayan a salir el Jueves Santo sepan por qué salen. Todos esperan con ilusión la Semana Santa. Quiero que llegue ya. En la caña y en San Pedro. Por acompañar a Jesús. Porque hay muchos pasos. Porque me gusta, me emociona. Pasajes bíblicos que se volverán a representar en Jueves Santo.